Gracias. Estados Unidos y mi propuesta es una excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global. La lógica, el razonamiento es que las asignaciones de infraestructura crítica global o los proveedores aumentan la diversidad y la resiliencia de Internet. Y hablando más sobre este tema y a lo que me refiero, espero que todos estén familiarizados con RPKI. Habrá varias presentaciones sobre este tema, pero la variación de rutas está basada en fin más de las RIRs que asignan los recursos. De manera que teniendo diversidad en el ruteo a infraestructura global crítica, aumenta la resiliencia de Internet. Y existen varios proveedores de infraestructura crítica global, incluso antes de la existencia de los RIRs, están utilizando recursos de los RIRs, donde la organización se encuentra, pero hay menos proveedores de infraestructura en la región de LACNIC. De manera que permitir que utilicen recursos de la región aumenta la diversidad y la resiliencia del sistema de ruteo de Internet. El texto actual está en la sección 1.2, principios para la admisión propia y el stewardship, los recursos numéricos bajo el stewardship de LACNIC deben ser distribuidos entre las organizaciones constituidas legalmente en la región. y el texto propuesto es agregar una nota de que se pueden conceder excepciones para proveedores de infraestructura crítica global que estén fuera de la región. Un ejemplo son los servidores de raíz del DNS y voy a hablar más sobre esto. Existen 13 operadores de servidores de raíz de DNS. 10 de los 13 utilizan direcciones de un único RIR, pero ninguno tiene recursos de LACNIC. De manera, tendría que haber algún tema con la infraestructura de RPKI de ese RIR. Eso quedarían tres de los operadores de servicios raíz de DNS que tienen RPKI con rutas válidas para el servicio raíz de DNS. Y el segundo, o sea, de esos dos, uno o dos, tenían rutas válidas de RPKI. O sea, podrían haber problemas con un segundo RIR. Muchas gracias, Robert. Esta propuesta no cuenta aún con un análisis de impacto. Entonces, ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios sobre la propuesta presentada. Reiteramos que en la sala hay dos micrófonos ubicados en el pasillo central para que los que están conectados de forma remota disponen de un botón de Q&A que se encuentra en la parte inferior del cliente de Zoom. O bien pueden levantar la mano para solicitar el micrófono. Cada pregunta cuenta con dos minutos para ser formulada y hasta dos minutos para ser respondida por el autor. Les recordamos también que contamos con traducción simultánea, por lo que les pedimos que por favor hablen pausado y en el idioma nativo. Y que nos indiquen su nombre a la organización que pertenecen y su postura, si están a favor o en contra de la propuesta. Si están en contra, por favor indiquen el motivo. Adelante, Jordi. Yo creo que esto no tiene ninguna consecuencia negativa. Así que es un concepto positivo y en mi opinión debemos mantenerlo. En el ámbito de la CNIC. Entiendo que hoy en día cualquier operador de infraestructura crítica que solicite direcciones para esa reserva de infraestructura crítica los recibirá. Entiendo de esta propuesta que esto se podría llegar a realizar por organizaciones de fuera de la región. Pero hay un punto muy importante aquí que tenemos que observar y no veo ningún problema en designar estos recursos si operan infraestructura crítica. Pero existe un punto legal y es que deben estar establecidas en la región de la CNIC. En algún lugar de la región para que puedan tener responsabilidad legal sobre los recursos que están solicitando en base a esta argumentación de uso para infraestructura crítica. Entonces, si ya está establecida en la región, tiene un representante legal y tiene una estructura lo que le permita responder ante eventuales problemas del punto de vista legal, no veo problema de que lo soliciten y lo reciban. Pero entiendo que la propuesta trata de poder designarle a organizaciones de fuera de la región. O sea, organizaciones que no podrán responder de forma legal ante ningún problema. Bueno, no tengo una buena respuesta para... No tengo una buena respuesta para su pregunta. No tengo una buena respuesta, pero espero que Carlos lo pueda aclarar. Sí, voy a tratar de aclarar. Bueno, creo que voy a tratar de responder a la pregunta del Fernando. Fernando, que se acerque al micrófono. Este es el objetivo de la política, Fernando. Este es el objetivo de la política. El contar con una excepción para organizaciones que, si bien operan infraestructura crítica, no tienen el porte tal como para abrir una oficina en la región. Entonces, ese es el objeto de la política. Y ahí está la discusión. Ok, entendi. Obrigado. Tengo una duda. ¿Cómo podemos tratar estos recursos que están bajo la responsabilidad de una organización que no está establecida en la región? Tal vez sea un riesgo legal menor, pero aún es existente. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Esa es la duda. El concepto de designar a los IPs es justo. Ya lo entendí. No veo ningún problema desde la parte técnica y la justificación. Pero simplemente quería entenderlo desde el punto de vista legal, porque si no me equivoco, creo que es la primera excepción que vamos a tener. ¿Y cómo podemos abordar esto? Bueno, bien rápido, acho que entendí a su dúvida. Y yo pienso que no basada en la CNIC realmente no tiene ningún fundamento legal para luchar por cualquier cosa que defina la CNIC. O sea, que si hay algún problema, la CNIC claramente tiene la base legal como para revocar los recursos. Entonces, en ese caso, creo que no tiene ningún riesgo la CNIC. Pero, en mi opinión, no soy abogado. Hola, Oscar Robles de la CNIC. Hola, soy Oscar Robles de la CNIC. Quiero responder a la pregunta del Fernando. No importa, en realidad, para nosotros, donde estén localizados. Para nosotros, en Uruguay nosotros, que en Estados Unidos. Entonces, no hay ninguna diferencia en el hecho de que no esté en nuestra región. No es que nosotros, al ser en Uruguay, solamente podamos tener alguna jurisdicción legal en ese territorio. Pero, de todas formas, como dice Robert, realmente no es así. Es nosotros tenemos la jurisdicción sobre las direcciones IP y lo peor que puede pasar es nosotros tener que revocar. Esa capacidad la vamos a seguir teniendo en cualquier caso, así como está la política o con el cambio que sugieren en esta propuesta. Entonces, si ellos tuvieran alguna situación de desafiar esa decisión, ellos tendrían que venir a los tribunales de Uruguay, independientemente si son de Estados Unidos, de Bélgica, de Uzbekistán o de Uruguay. Entonces, soy favor. Explicaciones del staff, si no hay riesgos, a pesar de no tener un análisis de impacto, me declaro favor porque me parece muy razonable. Muchas gracias. Hola, soy de Douglas. Soy de Brasil. Estoy a favor de esta propuesta en espíritu, digamos. Me están contando mi tiempo de una persona anterior. Bueno, estoy de acuerdo al espíritu de la propuesta, pero tengo una preocupación bastante relevante. Tiene que ver con la parte de TLDs, DNS, TLDs y del propio root server. Pero estoy seguro que ya hay personas que se estén imaginando cómo podrían llegar a, digamos, camuflarse como infraestructura crítica para tener acceso a ese tratamiento especial. Estoy seguro que hay gente que ya está pensando en eso y es un régimen de excepción. Entonces, considero que este régimen de excepción que se va a incluir en la política debería ser algo más específico. Por ejemplo, hay personas que quieren abrir IXP solamente para poder obtener IPs para su propia estructura. Y lo sabemos. Seguro que ustedes lo saben también. Por lo tanto, yo tengo una sugerencia. Y se trata de que en esta política exista una referencia específica hablando de infraestructura crítica de DNS de root servers y tal vez DNS de top level domain, TLDs. Porque de lo contrario, ¿qué impide a otros que vengan a la CNIC sin establecerse dentro de la región y soliciten IPs a los que no proveen infraestructura crítica? Entonces, considero que vale la pena incluir una descripción que sea un poco más restrictiva. Muchas gracias. Ya hay una política para la infraestructura crítica que está previsto en la política. Yo creo que decidir qué es lo que califica como infraestructura clínica ya es un proceso que tiene la CNIC para tomar sus decisiones. Y específicamente en la propuesta, yo hablaba de propuesta global. O sea, que un proveedor de IPs va a estar en una determinada región y el IXP no necesita usar nada con su dirección para hacer el trabajo. No me opongo. Pero si la gente piensa que se tiene que aclarar más especificaciones, yo no quería hablar específicamente de los servidores TLD, de los root servers, porque yo no quería dejar afuera a los proveedores de infraestructura clínica. La crítica. Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dijo Douglas. Y es verdad, lo digo en serio. Esto está quedando grabado. Bueno, voy a reestructurar. Este tema de Internet Exchange, no veo que tenga ningún problema al designar infraestructura crítica a un proveedor de Internet Exchange, o sea, un proveedor de punto de intercambio. Incluso, aunque no sea comercial, aunque no tenga fines de lucro, porque sigue siendo relevante y es infraestructura crítica para Internet. Así que cualquier proveedor de punto de intercambio que quiera tener esto, no habría ningún problema de que lo use, siempre y cuando garanticemos que esos recursos se van a utilizar de forma estricta para la operación de un proveedor de punto de intercambio de Internet. Pero también me preocupa un poco el tema de la cantidad de TLDs que tenemos principalmente después de 2003. Hay muchísimos. Y quiero saber cómo va a funcionar esto, porque tal vez valdría la pena incluir alguna otra restricción para que sea un poco más específico, no tan género, y que exista un cierto nivel de control y se designen estos recursos solamente para los casos en los que amerite, en los que realmente exista una necesidad y que esté muy bien detallado. A fin de cuentas, se trata de un recurso reservado para la posteridad. Pero mi punto principal es justamente respaldar lo que dijo Douglas Fisher. No debería ser algo simplemente que se use y permitir que se use de forma equivocada, porque cuanto más organizaciones reciban estos bloques, será más difícil para LACNIC poder controlar si esa argumentación o justificación aún es válida. Gracias. Discusión interesante y la gente tiene que seguir intercambiando en la lista si quieren sugerir alguna sugerencia de cambios y estoy dispuesto, estoy abierto a recibirlos. Muchas gracias a todos por compartir la opinión. Agradecemos al autor. Un aplauso. Un aplauso. Ahora mediremos la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos nuevamente que por más que la herramienta de Zoom les indique que se debe votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pasa o no a consenso. Les pedimos, por favor, que levanten la mano los que están a favor de esta propuesta. Mantengan la mano levantada. Mantengan la mano levantada. Mantengan la mano levantada. Pueden bajar la mano. La propuesta LAC 2023.6 versión 1, excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global, culmina sus ocho semanas de discusión inicial el día 15 de noviembre del 2023. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Por lo que los invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas. Bueno, está aquí la presentación de propuestas. Pedimos un aplauso para todos los autores.